y de la prevención de esta problemática, tomando como base en los enfoques de la Nueva Escuela Mexicana y el nuevo modelo educativo Las Caldecas que implementamos en este gobierno, diseñamos un programa de atención prioritaria a la salud mental y el verano saludable en las escuelas mediante la sesión extraordinaria del Consejo.